¡Buenas a todos, gente! ¿Qué tal estamos? Aquí te estoy retransmitiendo Mafia, edición definitiva, modo difícil. Continuamos nuestra aventura justo donde lo habíamos dejado en el anterior episodio. Visita a los ricachones, ¿no? Había que buscar... ¿Qué era, tíos? ¿Qué era? Ah, los libros de... No, los libros de cuentas. ¿Puede ser? No sé, tíos, no sé. Algo que había que buscar en una casa. Así que para allá que nos vamos, ya. Del tibi. Mirad qué rápido. Un poquito de voz. Eso es. Es verdad que llevábamos a este tío, ¿no? Vale, ahora me acuerdo, sí. Cuidado, es la poli, ¿eh? La que va ahí, ¿eh? Cuidado, ese. O sea, medio es que van hablando ahí, tío. No me entero de nada. Había que cambiar de coche, tío. Ese este va muy lento, ¿eh? ¿A ver dónde hay que ir? Ahí arriba, ¿no? Se puede coger un... Igual aquí se puede coger un atajo, ¿no? A ver. Sí, podría. Igual podía, pero me lo pasé. Bota risale. Jejejeje, jejeje, jejeje. Por coger el... Por coger el atajo, locos. Por coger el atajo. Bueno, lo voy a hacer. ¿Qué pasa? ¿Que el coche no funciona en el césped o qué? Haz lo que yo. Pero a ver, Dios mío. Pero arranca, coche. Tienes que ser cauto. Forte. Sí. Forte. Vale, tíos, otra vez metamos la carretera de nuevo. Venga, coño, va. Abriré caja fuerte. Dios. Abriré caja fuerte, dice. Jejeje. La radio. Escuchemos la radio. No. No. No hay radio para nadie, tíos. No quiero radio. Venga, ya estamos llegando, ¿eh? No cojo atajo ni hostias. Ya veis que cogiendo atajos... Problemas. Un policía ahí arriba, ¿eh? Lo estoy viendo en el minimapa, ¿eh? Cuidado. Cuidadito, cuidadito. El tío no entiende nada de lo que dice, tíos. No se le entiende nada de lo que va hablando ahí. Vale, es aquí, ¿eh? Venga. Aparcado. Ecco. Ce la hacemos, gioco. Pasado. O muro. O jardino. ¿Qué dice el pavo? Hay que entrar ahí, ¿eh? No sé cómo, pero hay que entrar. Por ahí ya no. Igualmente, los disparos darán la alarma. Entran en el perímetro de la mansión. Ah, por aquí, ¿no? Vale, no se puede disparar, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hay que hacer un sigilo, locos. Ahí tenemos otro. Y aquí otro. Sin sigilito, ¿eh? Son los que salen en el mapa con esa exclamación. Quedan dos, cuatro, ¿vale? Cuidadito, ¿eh? No queremos problema. Por aquí podemos correr. Hasta acercarnos al siguiente. ¿Qué es ese? No me veo aquel, ¿eh? Vale, otro menos. Hay que ir por esa hora, ¿eh? Vale, lo estamos haciendo bien, ¿eh, chavales? No se gire. Sí, ahora la tienes la noche libre. Mírala. Ya toda la noche libre para ti. Me quedaba uno por aquí, ¿no? Está de este lado. A ver, ¿qué hace? Tiene para aquí el cabroncete, ¿no? A ver si viene por esa de ahí o sigue recto. Sigue recto. Silba. Ah, son ellos que van silbando, ¿no, locos? A ver, lo tenemos. Sale algo aquí rojo en el mapa. Que no sé qué coño será. Ah, es como un cromo, una nota, ¿no? Vale, sí. Super Science Stories, 3 de 20. Aquí hay otro más, ¿eh? Cuidadito. Creo que lo puedo coger ya. Esperamos, esperamos. Ahora. Vale, tíos. Creo que los cogí a todos, ¿no? Eso es. Encuentra a Salvatore. Ahí quiere hacer allí, locos. Cogemos este arma. ¿Qué está haciendo el pavo? Yo voy a ver si es rombos, ¿eh? No sé, pero... Es este. Entra en la masión del fiscal. Venga, vamos. Venga, tío. Ya está. Yo no sé para qué entraremos ese pavo ahí. Da Vinci, dice. Caravaggio. Vale, hay que mirar detrás de los cuadros, ¿no, locos? Mira detrás de los cuadros, vale. Vale, aquí me sale como un cromo. O algo así. Efectivamente, tíos. Sale marcados los cromos, ¿eh? 8 de 20 llevo. No hay nada detrás. Una nota aquí, ¿no? Que dice aquí, leámoslo. Periódico 1 de julio del 33. Jefe de la mafia de Empire Bay asesinado. Espectaculares imágenes del salvaje final del inefable cerebro criminal. El famoso delincuente Tomaso Moretti fue asesinado en la puerta de su residencia de Empire Bay el pasado jueves por la tarde. Ha sido la única víctima de una bomba Lapa bajo su coche, indudablemente colocada por uno de sus rivales. Los ciudadanos esperan que la muerte de Moretti ponga fin a la espiral de violencia entre bandas que ha azotado la ciudad en los últimos meses. Pocos lamentarán su pérdida. Al carrer, el Moretti, ¿no, locos? Sigamos mirando, tíos. ¿Qué es esto? Panfleto de arrepentimiento. Estados Unidos no caerán en la tentación. La ley seca no se debe revocar. Y no os embriagueis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Efesios 5.18 Que la ley seca sigue, ¿no, locos? También. Vale. Vamos a ver, aquí. Tampoco, locos. ¿Qué está tras uno de estos, Salvatore? ¿Qué me queda de mirar por aquí, no? Es que esto es muy grande, tíos. Aquí ya miramos. Falta esta puerta, a ver. Hostia. Cállate la boca, hostia. Sí que es dura la sirvienta, locos. No sabía que hubiese nadie. Vale, tarjetas de cigarrillos, 9 de 22. Y por aquí no hay un cuadro. Qué susto me llevó, me dio la tipa, macho. No sé, le di a la Q rápidamente. Lo reventé a la pava. Tampoco, tío. Habrá que mirar en otra sala. Y nada. Sigamos. Cocina. Me diquita en cocina, eh. No, esto no tiene piso de arriba, locos. Pobre sirvienta, la reventa de loco. Me da hasta ahora esta pena, ¿se veis? Pero claro, me la encontré así. ¿Yo qué le voy a hacer? Eh... Sí, tiene piso de arriba, eh. Este lado no me quedaba nada, ¿no? No. Vamos para el piso de arriba, tíos. Cuidadito, eh. Yo voy muy a la torera. Verga de aquí. ¿Qué es esto? Leemos la nota. Carta de Gilotti. El que murió, ¿no? Fiscal Watkins. Le escribo para darle las gracias. Si de verdad consigue suministrar a unos testigos, testimonios y pruebas... No, matamos al hijo del Gilotti. Este es el político. Si de verdad consigue suministrar a unos testigos, testimonios y pruebas fiables que demuestren que Salieri ordenó el asesinato de Billy, le estaré eternamente agradecido. La historia del sacerdote nunca sonó acierta y ahora que está muerto y enterrado, parece que esta es nuestra última oportunidad. Mataron al cura, locos. Si los testigos le piden un precio exorbitado, yo lo cubriré. De igual manera, nuestro amigo en común podría ejercer algo de presión. Aplastar a la familia Salieri será bueno para todos. Son tiempos difíciles. Estoy preocupado por su seguridad y la de su familia. Pronto recibirá la visita de algunos hombres para su protección. Atentamente, Roberto. Están conspirando contra nosotros, locos. ¿Estará aquí el cuadrito? Es este, ¿no? Yes. Bravo. Ahora el tío se va a poner manos a la obra y vamos a tener que defenderlo porque se va a liar. O algo va a pasar, ¿no? Efectivamente, locos. Vuelven estes. Dale, coño, dale. Venga, lo abrió. ¿Qué dice? Coge las cosas de la caja fuerte, ¿o no? Se lía, locos. Se lía. Desate de los guardias. Voy a cambiar la pipa por la escopeta, ¿vale? Sal del medio, hostia. Cuatro balas, eh. Cuidado. Me quedo mucho sin mirar, tíos. Ah, vale. Tenemos ahí curación, eh. Nice. 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 Voy a ir mirando un poquito todo para, ¿sabéis? Si me quedase algo, o tema de curación. O incluso munición, que ya no vamos muy sobrados. Vale. Por ahora solamente hay un sitio con curación. En los baños se acostuma a haber curación. En este no hay, eh. Vale. ¿Dónde coño están, locos? Vale, ya lo vi, ya lo vi. Oh, pero no había cogido la Thompson. La solté. Vale. En la cabecita, vale. Oh, este me reventó, eh. Ahí que era el botiquín, locos. No me acuerdo por dónde era, pero había que ir al botiquín aquel, eh. Era por aquí. Aquí. No. Se vamos muy low, eh. Se quedan en una de estas puertas. No. Aquí. Vale. Y ya han puesto, tío, es donde va el arma del pavo aquel que cogí. Aquí está, hostia. Qué duros son, joder. A ver si se ha liado. Vale, vale. Cogemos balas. Hay más. Allí va uno. Ah, ese se ha liado. Se ha liado la mira como en verde. Le reventamos a uno un poco. No hay ventanita. No. Ah, qué pena. Uno menos. Dos menos. Cuidado, eh. Hay uno con escopeta ahí, eh. Cuidadito, tíos. No quiere morir ese cabrón, eh. Escapa de la mansión. Vámonos. En este verde. Viene la pasma, eh. Babila, loco. No, cojones, no. Tres estrellitas, eh. Sal de la zona. Eh, vale. Por aquí, loquetes. Me la juego, eh. Me la juego así, directo, por aquí. Cuidado, locos. El coche, la vida. Sí, pero mirad la policía que viene ahí, eh. Que me quede aquí atorado. Una auténtica putada. Joder, qué gilipollas soy, hombre. Vale, me escapé de la poli, eh. Escapé de la poli, tíos. No sé ni cómo. Pero mirad la vida, eh. Uh. Vale, hay que ir con cuidadito, eh. Hay que llevar a casa a este pavo, ¿no? ¿O qué? Lleva a Salvatore a casa. Vale, nice. Vale, tíos. Pues parece que lo hemos conseguido, ¿no? ¿Dónde vive este pavo? Joder, en China vive este pavo, eh. Cuidadito, que no queremos problemas, eh. Con nadie. Este coche no me acaba de convencer. Vamos a llevarnos este de aquí, tíos. La apagamos la radio. Este parece que va mejor, eh. Este me gusta más. Sí, 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 sí. Eso es. Bueno, no fue tan difícil, eh. Me esperaba un poquito más de complicación. La verdad que lo solventamos bien. Tanto la parte de sigilo como la parte de... Cuidado que hay un coche de poli ahí, eh. Solventamos este por aquí. Tanto la parte de sigilo como la parte después de los guardias, ¿no? La verdad que no lo hemos hecho mal. Dos cromitos que nos hemos llevado para casa. Y cuidado que hay policía ahí enfrente. Y no queremos problemas, como de costumbre. Problemas cero. Vale, ellos se desvían hacia el otro lado. Y no me persiguen, eh. Me cuelo por aquí por el medio. Y ahora sí le podemos pisar un poquito a fondo, ¿no? Cuidado, eh. Un pepinaco ahora mismo, un hostiazo. Me manda al lobby, eh. Cuidado. Uf. Pasé por el medio. En nuestro próximo trabajo no sé qué decir. Es que conducir a él, quizás. Vale, yo le dejo, eh. Que no se le entiende nada de lo que habla, joder. Cojones me está contando ahí. Ya normalmente no presto demasiada atención a las conversaciones en los coches. Dice, bueno, claro. Que el pavo ni entiende tampoco, el Tommy. Vale, estamos haciéndolo bien, eh. Cuidado, coche de policía. Vale. Y llegamos a la casa del pavo, eh. Sin percance. Este coche me gusta, eh. Se maneja bien. Adiós. Y buena velocidad. Bueno, pues el episodio de hoy no ha sido muy largo, ¿no? Capítulo completado. Visita a los ricachones. Continuamos. Y vamos a ver la intro del siguiente, tíos. A ver qué pasa, ¿no? Un gran acuerdo. En el 33. Es lo que queda de nuestra mejor reserva. Lo sé. Algunas de esas botellas llevan aquí 10 años. Pero hay que pagar a la gente. Lleváoslas. Vamos, cárgadlas. Me alegro de veros. Jefe, ¿se sabe algo del trabajo que hice con Salvatore? Lo hiciste bien, Tom. Guilloti no tiene nada para acusarnos. Hemos ganado tiempo. Hasta que nos quedemos sin liquidez. No empeñe la casa todavía, jefe. Sam dice que tienes un plan. Sí. Y le va a gustar. Haremos caja y les partiremos la cara a algunos secuaces de Moreno. Vale, ponme al tanto. Lo bueno sería ir por el Moreno directamente, tíos. No por los secuaces, ¿entendéis? Estaba fumándome un puro en el Plutropix. ¿Dónde? Una casa de putas barata. Una casa de putas barata. Es un club de caballeros. Tienen bar y todo. Tienen bar y todo. En fin, el caso es que un buen día, un cliente borracho empezó a contarle sus penas a la madame. Me llamó la atención por su acento ridículo. Venga a repetir y repetir y repetir la pasta que había ganado ese día. Pero sabe que los matones para los que trabajaba le metieron presión. Y al final acabó con la nariz reventada. ¿Le pagaste la cuenta? Por Dios, no. Pero lo saqué a rastras de allí. Y lo llevé a un restaurante para que se le pasara la cogorza. Estuvimos hablando. Y resultó ser un paleto de Kentucky llamado Gates. Gates. ¿Qué va? Mejor. Su padre es dueño de un par de destilerías. Y adivinad a quién le venden exclusiva por aquí. Morelo. Y querrá romper el contrato. Ah, sí. Me lo estoy metiendo en el bolsillo. Esta noche traerá otro cargamento. Pero sus hombres ya saben lo que tienen que hacer. Todo lo que tenemos que hacer es que parezca un asalto. No sé yo, Poli. ¿Confías en ese tipo? No le tiene ninguna estima, Morelo. Y tampoco tenemos más opciones. Pronto se nos acabará el negocio, jefe. Están en la ruina esta gente, locos. Hay que sustituir al canadiense. Si Poli se fía de este Gates, me apunto. ¿Dónde será? En el aparcamiento grande del centro. Está bien. Bien. Pero será mejor que no perdáis el tiempo esta vez. Llévate a Carlo y al pequeño Bill. Claro, jefe. En cuanto tengas el camión, ven directo aquí. Pues ya tenemos trabajo, tíos. Pero yo creo que esta gente... Este es un nuevo recluta, ¿no? El Carlo, ¿eh? ¿No? A su chófer no le pasará nada. Buena fortuna, chicos. Sube el coche con Paul y Carlo. ¿Dónde hay que ir? No nos lo dice, ¿no, tíos? Bueno, loquetes. Pues el episodio de hoy ha sido un poquito más corto que los anteriores. Mejor. Vamos a mirar por aquí a ver si hay algo. Solo de curiosidad. Yo creo que esta gente está en bancarrota, ¿eh? O sea, que les falta poco para... Para perder todo y deshacer todo. No, desarmar todo. Si no, mirad lo que dicen, tíos. Estoy mirando de ser un cromete, pero no tiene pinta, ¿no? No, no tiene pinta, locos. Nada más que deciros. Por aquí me voy despidiendo de vosotros. Que sepáis que First Aid va a curarme. Sigo sin encontrar mi gorrito rosa, ¿vale? No lo he encontrado. No hay noticias de él. Así que sigo triste. Pero por el resto, pues, bueno, sin novedad. También sigo quemado. Bueno, no hay mucho cambio, ¿no? Tenemos que conducir este pepinaco, ¿no? Nada más que deciros. Por aquí me despido de vosotros. Siguiente episodio, pues, nos vamos a la distilería esa, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el episodio. Después, el siguiente día lo repetiré. Tema de todos los días. Tema de suscribiros al canal. Activa la campanita. Dadle me gusta al vídeo si os ha gustado. Y nos vemos mañana en el siguiente. Bye, bye. Tito es un avioncito. Tito le gusta volar. Tito es un avión muy especial. Viajas por el mundo sin cesar.